Pachanga Pum 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 Pachanga Pum 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 P Conoce bien, te dice que un gran destino, fíjate que va a llorar y que no puedes correr, por lo estrecho del vestido. Dame el paso, que se te rompe el vestido. Dame el paso, que se te rompe el vestido. 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 Dame el paso, que se te rompe el vestido. Dame el paso, que se te rompe el vestido. Soy un chico delicado, que nació para el campo, este coche me ha estropeado, para la esquina señor, y aun me duele la cabeza, tengo estropeado un brillo, si sigo en este coche, voy a perder un pulmón. Conchero, pare, pare, conchero. Conchero, pare, pare, conchero. Conchero, pare, conchero. Conchero, pare, conchero. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.